Bueno, seguimos aquí en tu revista ecológica, como siempre soy Jorvi Chirinos y lo acompaño aquí en tu sección Infosocial, llevándole la información más destacada de la semana y como sabemos hoy es viernes y nuestro cuerpo lo sabe y usted hoy tiene muchos lugares donde disfrutar en su ciudad. Y bueno, entrando en materia, la hija del presidente de nuestro canal, Manuel Díaz, se casó, su boda eclesiástica, veamos el siguiente material que preparamos para ustedes. La boda eclesiástica de María Fernanda Díaz González y Ronald Gómez fue en la iglesia La Begoña, liderada por el padre Miguel Romero y la recepción fue en el salón Salsa y Cebada del sector Las Morochas de San Diego. Disfrutaron entre familiares, amigos y seres queridos este día especial. Desde el canal, de nuestro canal y nuestra revista ecológica y nuestra sección Infosocial, les deseamos las mejores vibras y los mayores deseos en una nueva familia que se unió en nuestro estado. Esta recepción compartieron entre todos sus familiares, amigos, seres queridos. Ahí vemos a nuestra destacada novia, luciendo el tradicional vestido de blanco con su bouquet, una torta espectacular. También vemos que en este lugar estuvo la decoración, los colores que resaltaron fue el blanco y el negro que el novio también con su traje tradicional de color negro. Una buena recepción, tuvo mucha decoración. Vemos ahí, estamos viendo todas las personas que pudieron compartir. De verdad, se destacó esta decoración y como siempre, las palabras de amor que existen en todos estos lugares. También estuvo la tradicional hora loca, que no puede faltar en todos los matrimonios y 15 años. Nuestro canal también se acercó hasta las instalaciones de los 40 aniversarios del grupo La Brújula. El evento se denominó Emoción en la Gaita Valenciana. Veamos el siguiente material que preparamos para todos ustedes. La burbuja del evento se denominó Emoción de la Gaita Valenciana de los 80. Este evento estuvo dirigido por Carmen Luisa Flores, fundadora del grupo La Brújula. También estuvieron como invitados presentes los grupos Fuleros, la vocalista de la Gaita, Soto 80, Vejuma 80, Chiculinos, Guerreros, Guerreros y las anfitriones que estaban celebrando en este caso su 40 aniversario, el grupo La Brújula. Esta recepción estuvieron marcadas para celebrar lo que fue los años 80 en nuestra ciudad. Fue aquí en nuestra ciudad, en la ciudad de Valencia. Y como sabemos, Info Social está en todos lados, en todo lugar, trayéndole el mejor entretenimiento, para todos ustedes. Nos trasladamos hasta el canal TVS y le ofrecemos la siguiente entrevista para que la disfruten. Bueno, nos encontramos aquí en las instalaciones de TVS y bueno, vamos a estar comenzando con César Becerra, conductor de motores. César, gracias por la aceptación. No vale, gracias a ustedes por venirse hasta acá y compartir con nosotros momentos antes de salir al aire con nuestro programa motores. César, ¿de dónde nace esa iniciativa con el deporte, especialmente por las motos? Mira, tú sabes que lo primero que le regala a uno a la familia con un chiquito es un carrito. Después le regalan la moto. Yo recuerdo, y ahí seguramente tú no estabas, no habías nacido todavía. Usamos los carritos con pedales. Yo recuerdo que había carritos con pedales en plástico. Nuestro comisario se debe acordar de eso. Era carrito de pedales y uno se montaba en el carro y daba. Y bueno, después llegaron los eléctricos. Llegó nuestro deporte a Venezuela. Ya habían pilotos en San Carlos, en Maracay, en Puerto Ordaz. Y bueno, de ahí me gustó. Yo, ¿por qué el deporte motor? Porque hay mucha emoción, mucha adrenalina. Un partido de tenis es sencillo, con mucho respeto, es muy sencillo. Debe, chiquita, de que no la técnica. Un golf, un béisbol. Es muy pasivo. En cambio, una carrera de auto puede pasar cualquier cosa en un segundo. ¿Cómo se lo más? ¿Cómo te ves? Oye, vale. A mí me apasiona el deporte, me apasiona la familia, me apasionan estas cosas que vivo y aprendo y comparto con todos ustedes los que de una u otra forma quieren estar más cerca del deporte a motor. Yo no soy la biblia. Simplemente estudio todos los días lo que pasa en el deporte a motor. Y eso es lo que me hace sentir apasionado por el deporte. ¿A qué le tenéis como ser humano? A la muerte. Me asusta. Aunque me gusta la velocidad. ¿Esta iniciativa del programa? No, fíjate. Eso desde hace mucho tiempo. Yo siempre he tenido esa curiosidad por descubrir, por conocer. Por eso nuestro programa siempre ha sido con invitados. Donde los invitados te puedan dar alguna idea. Inclusive la gente que está en Twitter, en Instagram, que nos siguen, que nos dan alguna noticia. A veces sabe más que uno. Y es que nadie es dueño de la verdad. El dueño de la verdad es el que baja la bandera y dice quién ganó. Pero mientras tanto uno puede hacer muchas cosas. Yo creo que esa iniciativa viene de pequeño. O sea, el compartir, el tratar de aprender siempre de alguien o de algo. Es para mí saludable, además importante. Que te permite estar en el negocio del deporte a motor. ¿De qué manera crees y involucras a la audiencia en tu programa? Con la motivación, con esas ganas de todos los días querer hacerlo bien. La Fórmula 1 es tecnología. La Fórmula 1 es crecimiento. Si vamos a la parte humana, todos necesitamos crecer. Si es la parte tecnológica, todos necesitamos crecer. Ahora, si unimos la parte tecnológica con la parte humana, todos necesitamos crecer. Por eso que yo a veces hago charlas para empresas privadas, empresas del gobierno. Donde tenemos que hablar siempre del trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo en la Fórmula 1 se ve en la casa. No hay quien ponga el caucho, no hay quien lave los platos. No hay quien pase coleto, no hay quien limpia el vidrio del piloto. No hay quien prenda el carro, no hay quien abra el agua en la casa. Entonces, es el trabajo en Fórmula 1 en el equipo lo que me motiva y lo que creo yo que motiva también a la gente. El trabajo en equipo. El operacional como ser humano. Me gusta, a ver, sencillo, humilde, trabajador. Me levanto temprano, me cuento tarde y trato de hacer las cosas bien para quedar bien conmigo, con mi familia y con el mundo entero. Para agradecerle a la situación en el país que presentamos el tema político social. ¿Tu punto de vista un mensaje que le dan a todas esas personas? Mira, el mensaje es sencillo. Tenemos que ver más allá de nuestras relaciones. Tenemos que trabajar mentalmente en las cosas. Hay mucho deterioro interno que lo manifestamos afuera. Si cambiamos adentro, cambiamos afuera. A mi me gusta lo que está haciendo nuestro presidente Maduro. Me encanta. Siento que hay que trabajar. Y como dicen los chinos, hay que apuntar la flecha en un solo destino. Si todos trabajáramos para nuestro presidente Maduro, estoy seguro que todo funcionaría mejor de lo que funciona ahora sin quitarle mérito al trabajo de todos los gobernadores, todos los alcaldes, todos los ministros que trabajan con nuestro presidente Maduro. Gracias. A ustedes muchachos, por favor. Bueno, como sabemos, cada entrevista que se pasa en este segmento es una enseñanza y es que debe comenzar el cambio interno para que se pueda notar en lo externo. Antes de despedirnos, quiero hacerle un llamado a todos los que nos ven en pantalla que son amantes de la actuación, el deporte o la animación o el modelaje, y es que este próximo martes 22 de noviembre en las instalaciones de nuestro canal se va a estar haciendo un casting para esas personas que quieran formar parte del equipo de Chica y Chico Ecológico. Dichas personas seleccionadas serán parte del equipo para las grabaciones de nuestra campaña Venezuela lo Necesite. Bueno, hasta aquí ha llegado nuestra sección Infosocial. Como sabemos, soy Jorvi Chirinos. Se lo acompaño todos los viernes en esta sección. Pueden seguirnos a través de las redes sociales como aparecen en pantalla, como lo es arroba jorvi Chirinos en Instagram y la cuenta de nuestra revista ecológica que es arroba revista ecológico Piso TV. Nos vemos el próximo viernes, pero sigan disfrutando de su revista ecológica. ¡Suscríbete al canal!